Muy bien, continuamos con Agenda Semanal, nosotros agradecidos siempre por su sintonía y ahora continuamos también con el tema de Agenda Regional Rosa. Así es, Giancarlo, el Chiclayo está realizando capacitaciones a todos los directores de la región en el tema gestión de riesgos y desastres. Veamos. Estar preparados para acciones inmediatas cuando se presenten sucesos impredecibles como incendios, sismos, terremotos, es parte de nuestra responsabilidad personal y social. Pero ¿qué hacemos cuando estamos frente a estas situaciones y la responsabilidad aumenta si tenemos que velar por la salud de 200, 300, 500 alumnos o incluso más? Un gel Chiclayo asumió el compromiso hace más de un año de capacitar a directores y profesores de los colegios en gestión de riesgos y desastres. El objetivo principal es fortalecer el desempeño, las capacidades, tanto de los docentes como de los directivos. Porque ya somos conscientes y estamos bastante sensibilizados de que estamos expuestos a múltiples situaciones de desastre, sea por fenómenos naturales o sea por necesidades de primeros auxilios. Por lo tanto, creemos que debemos estar constantemente en preparación. El Lambayeque como región y el gel Chiclayo evidenciaron a nivel nacional una muy buena capacidad de respuesta, evidenciado en la restitución del servicio educativo dentro de los plazos que se esperaban. Y eso fue el resultado de directores, profesores que han asumido con liderazgo esta gestión de riesgos y que activaron a tiempo los cohes, así como también el cohe del gel Chiclayo y del gobierno regional. Se convocó a expertos en temas de primeros auxilios, teniendo como aliado principal a la compañía de bomberos de Chiclayo. Aquí los maestros reciben clases teóricas y prácticas donde desempeñan todo lo aprendido. Realizan un simulacro interno participando todos los asistentes. El área que vemos ahí, esa edificación, es antigua. La hemos ido desmantelando porque ahí se van a construir ambientes, oficinas. Pero mientras dure ese trabajo, nos sirve para las simulaciones y entrenamiento. Así que tenemos, gracias a Dios, el espacio amplio. Tenemos esa área que nos permite hacer los ensayos correspondientes para simular desastres. Asimismo, se estará realizando el primer Congreso Internacional de Gestión y Riesgos este 27-28 de octubre. Vienen excelentes ponentes, como uno de ellos es el doctor Hernando Tavera, que es director del Instituto Geofísico del Perú a nivel nacional. Él viene a darnos una cátedra prácticamente de lo que es la parte de sismología en la zona norte. También tenemos expertos en lo que respeta la Marina de Guerra del Perú, también en lo que su temática de ellos va a ser lo que es tsunamis. Y eso lo tenemos prácticamente aquí en el litoral, porque hay distritos que están comprometidos, como ejemplo, Pimentel, Santa Rosa, Monsefú, Puerto Ete, etc. Entonces, ellos están aptos también para ese compromiso que tenemos. Aparte también que va a haber un experto en la parte geológica y nos va a decir todo lo que es la parte geológica y morfológica al respecto a lo que es zona norte. Están invitados todos y el costo es módico, que en este caso son 60 soles la inscripción. Los maestros que asistan a estos talleres de capacitación y el primer Congreso serán acreedores a un certificado. ¡Gracias!